Bienvenido a un ejemplo en el que verificaremos que dos funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden. Entonces, nuestro objetivo aquí es verificar que I-1 y I-2 forman un conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial en el intervalo dado y también queremos formar la solución general. Entonces, comenzarnos con una revisión rápida de lo que eso significa. Si I-1e, I-2 son soluciones a la ecuación diferencial dada, y la exploración de ejecución no es igual a cero, entonces podemos decir que I-1e, I-2 son un conjunto fundamental de soluciones. Y podemos usar I-1, I-2 para formar la solución general dada aquí. Entonces hay tres partes en esta verificación. Primero verificaremos que I-1 es una solución. Luego verificaremos que I-2 es una solución, y finalmente verificaremos que la exploración de ejecución no sea igual a cero en todo el intervalo. Y si todo esto es cierto, verificaremos que I-1 y I-2 forman un conjunto fundamental de soluciones, y desde allí podemos formar la solución general. Bien, para comenzar queremos verificar que I-1 es una solución, así que observando la ecuación diferencial, observe como también tenemos que encontrar I-1. Sigamos y digamos que I iguale a la potencia de X dividida por 2, que es lo mismo que 1-2 si, por lo tanto, I será igual a I a la potencia de X. Dividido por 2 veces 1-2 aplicando la regla de la cadena. O 1-2 e a la X dividida por 2, y luego I-apóstrofe apóstrofe será igual a 1-2, veces E a la potencia de X dividida por 2 veces 1-2 o 1-4 e a la potencia de X dividida por 2. Y ahora realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original. Entonces tendríamos 4 veces y apóstrofe, 1-4 e de la potencia de X dividido por 2, menos 4 veces y apóstrofe, que es 1-12 del poder de X dividido por 2. Y luego más I que es E para la potencia de X dividido por 2. Queremos verificar que esto sea igual a 0. Entonces aquí tendríamos E para el poder de X dividido por 2, esto sería 12 a la potencia de X dividida por 2 más E a la X dividida por 2 es igual a 0. Y podemos ver rápidamente que el lado izquierdo va a ser igual a 0 si sumamos el primer, y el tercer término que serían 2 veces E a la potencia de X dividido por 2, y luego menos 12 a la potencia de X dividido por 2 nos daría 0. Entonces esto nos dice que I- bajo 1 es una solución. A la ecuación diferencial dada. Y luego verificaremos que I- bajo 2 también es una solución. Así que aquí está I- bajo 2, sigamos adelante y llamémoslo I. Y tenga en cuenta que para encontrar, I tendremos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. Entonces, la derivada sería X veces la derivada de elevada a la potencia de X dividida por 2. Eso nos daría X veces E a la potencia de X dividida por 2 veces 1 2 o 1 2 X E a la X dividida por 2 más la segunda función. El exponencial, multiplicado por la derivada de X, que es solo 1, entonces más E a la potencia de X dividido por 2. I- y apóstrofe, nuevamente tendremos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena para encontrar la derivada del primer término, por lo que tendríamos 1 2 X veces E a la potencia de X dividida por 2 veces 1 2 o 1 4 X E a la X dividida por 2, más la exponencial multiplicada por la derivada de 1 2 X que es 1 2, entonces tenemos 1 2 E de la potencia de X dividida por 2 más una derivada del segundo término que sería 1 2 E a la X dividido por 2. Observe como tenemos dos términos similares aquí, por lo que nuestra segunda derivada sería solo 1 4 X. E a la X dividida por 2 más E a la X dividida por 2. Y realizaré la sustitución usando Y y y. Entonces tendremos 4 veces Y apóstrofe a apóstrofe menos 4 veces Y, más Y. Minus 4 times Y prime. plus y Voy a verificar que esto sea igual a cero. Entonces, primero distribuiremos para borrar los paréntesis. Aquí distribuiremos 4 dándonos c a la x dividida por dos potencias más 4e a la potencia de x dividida por 2 y luego tenemos 2xe a la potencia de x dividido por 2 menos 4e a la potencia de x dividido por 2 más c a la potencia de x dividido por 2. Ahora busquemos términos similares. Estos dos términos son opuestos, así que eso es cero. Luego, nuevamente mirando el primer término y el último término que sería 2xe para la potencia de x dividido por 2 y luego menos 2xe a la potencia de x dividida por 2, por lo que también nos dan la suma de cero. Verificar que y-2 también es una solución. Así que ahora necesitamos usar y-1e, y-2 para determinar el valor de la exploración de ejecución, y si esa exploración de ejecución no es igual a cero, las dos funciones son lineales y dependientes y, por lo tanto, forman un conjunto fundamental de soluciones. Así que ahora determinaremos el análisis de ejecución de y-1 y y-2. Entonces tendremos un determinante de 2 por 2 donde la primera fila serán las funciones originales. Entonces tenemos c para el poder de x dividido entre 2, y luego c para el poder de x dividido entre 2. Y ya encontramos los derivados de las diapositivas anteriores. Y-1 era igual a 1-2 c para la potencia de x dividida por 2. Entonces y-2 requirió la regla del producto que se dio aquí. 1-2x a la x dividida por 2 potencias más elevada a la potencia de x dividida por 2. Ahora este determinante será igual a este producto menos este producto. Entonces, hemos elevado la potencia de x dividida por 2 veces esta cantidad aquí menos este producto aquí. Ahora, al multiplicar, recuerda agregar los exponentes cuando las bases son las mismas. Entonces, para este primer producto vamos a tener 1-2x, y luego solo e a la x, ya que 1-2x más 1-2x es igual a x. Y luego, además, el segundo producto será e para las y el último producto aquí será menos 1-2x y el último producto aquí. Y luego, el segundo producto se separa la x. Observe como el primer y el tercer término son opuestos, por lo que esto sería a cero. Por lo tanto, la exploración de ejecución es igual a e elevado a la potencia de x. Y note que este exponencial nunca será a cero porque ahora tenemos toda la verificación que necesitamos. Debido a que y-1e, y-2 son soluciones, y la exploración de ejecución no es igual a cero, entonces y-1e, y-2 son lineales y dependientes. y por lo tanto forman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces y-1e, y-2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Form a fundamental set of solutions. que es igual a cero que es igual a cero que es igual a una constante c-1 y-1. que es c para el poder de x dividido por 2 más alguna otra constante, c-2 y-2 que sería c para el poder de x dividido entre 2. y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.